Voluntad más diálogo, igual a consenso. El Comité Cívico quiere el censo en diciembre del 2023 para tener resultados preliminares en junio del 2024 y la asignación de recursos en septiembre del 2024. El Gobierno Nacional propone el censo en abril del 2024 y con los resultados preliminares hacer la asignación de recursos en octubre del 2024. La diferencia entre ambas propuestas es de 30 días. El censo 2024 garantiza un censo eficiente con estándares internacionales de calidad, transparencia y confiabilidad. Diálogo para un censo con consenso.